Es increíble lo que hace la Fundación durante todos estos años y bueno, nosotros desde el Ministerio de Salud vamos a apoyar esta gestión porque la verdad que todo lo que podamos hacer por estos niños son el futuro de nosotros, de todos los tucumanos y cualquiera hoy lo hacemos por otras personas pero podemos tener cualquiera un familiar y demás así que esto de donar, de concientizar a la gente de tener un banco de médula de sangre para estudiar el médula O y ver compatibilidad después es fundamental para nosotros pero creo que todos tenemos que pensar en los demás, en el prójimo así que bueno, yo invito desde el Ministerio y acompaño a la Fundación porque realmente cuando uno ve un niño que tiene un problema y más este tipo de problemas de salud, realmente se sensibiliza quiero que lleguemos a la comunidad sensibilizando a toda la gente porque hoy esta donación, hoy día ya hubo más de 100 donantes cosa que nos obligue hacia nosotros pero queremos más, vamos por más porque esto puede ser la solución a muchos niños y en esa situación tan desesperante realmente podemos darle respuesta la sociedad, la sociedad tucumana es muy solidaria ya lo sabemos, lo vemos permanentemente con esto de las hablaciones, con esto del INCUCAI hemos tenido, hemos pasado les quiero contar que Tucumán ha sido la provincia la primera provincia es ahora en todo el país de la cantidad de donación en cuanto al Hospital Padilla es el primer hospital y la provincia en segundo lugar después de Buenos Aires en cuanto a la donación de órganos eso nos posiciona muy bien ya que el año pasado estábamos sexto y ahora pasamos a ser el primer hospital y el segundo en la segunda provincia no puedo dejar de sumarme, acompañar a la Fundación, a Liliana que están haciendo este enorme esfuerzo con la participación del Gobierno Provincial del Ministerio de Salud es muy importante que la gente sepa que el cáncer infantil se puede curar que hay que detectarlo a tiempo cuando antes mejor hacer el tratamiento adecuado que con un pequeño gesto como es donar sangre tiene un enorme significado, un enorme valor porque se está donando vida